Bueno, bueno, bueno y toda esa gente que vino a bailar ahora es su pareja que todo se va a poner bueno Todo se está calentando, se calentó Esto está que arte señoras y señores con ustedes Macaco ¡Qué rico que suena! Se acerca el fin de semana Estoy recogiendo una lana Para ir a la discoteca a bailar con gana Bailar con gana Me pongo luz de vaquero Y aprovecho que estoy soltero Voy a gastarme el dinero y saco bailar la que vea primero No importa si es blanco o morena Quiero bailar y tomar con la nena Lo muevo muy rico hasta abajo inventándole un paso a la cumbia del bajo Y cómo suena el bajo Cuando sientas el boom y te libre el boom En tu cuerpo sabrás que llegó el momento pa sacar tu bobón A moverse el boom boom Mover el cumbia y hacerle pum pum Bailando Tomando Prensando Motellando Bailando Tomando Prensando Motellando Y qué rico suena el bajo Y ahora todos inventando un paso nuevo Dale chaparrita Que vienen los timbares Muévelo Muévelo Disfrútalo Así Y bailamos este ritmo caliente con un trago en la mano Y aunque se arme un relajo DJ suena la cumbia del bajo Me pongo luz de vaquero Y aprovecho que estoy soltero Voy a gastarme el dinero y saco bailar la que vea primero No importa si es blanco o morena Quiero bailar y tomar con la nena Lo muevo muy rico hasta abajo Inventándole un paso a la cumbia del bajo Y así suena el bajo En Alfa 5 producciones Cuando sientas el boom y te libre el boom Tu cuerpo sabrás que llegó el momento Pa sacar tu bombón A moverse el boom boom Y mover el boom boom Y hacerle boom boom Bailando Tomando Pensando Motellando Bailando Pensando Motellando Bum 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 Es macaco Pero la fiesta sigue Música 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 Música